Música Antonio, casi te choca ¿Eh? ¿Eso es de ayer? Ah, antes que nada, buen día Sí, sí, hola Parece que alguien durmió poco A ver el famoso quincho nuevo Pará, ¿no sabés lo que es? Es una locura ¿Ese es? Sí, mira Esperá, hago screen Buen día, buen día ¿No ves? Eh, no me parece nada extraordinario O sea, popular, quincho, parrilla, mesa grande, barrita, qué sé yo, nada nuevo Ah, y una tele Claro, la tele Vimos el replay del concierto de Coldplay ¿No sabés? Yo necesito esta tele hoy, hoy mismo ¿Qué? Mentira Así de grande Ese tamaño va a salir fácil 15 millones Acá 75 pulgadas Luminos Pro Negros Profundo Bla, bla Wi-Fi Procesamiento inteligente A ver, siguiente, siguiente, siguiente Pedí la tuya Sí, señor Espera, espera, espera ¿Quieres bajarle 3, 4 cambios? ¿Estás hablando en serio? ¿O es solo para ver? Porque vas a estar pagando eso por año y medio Casi dos Todo el día te quejas de que no tenés un mango para arreglar la pantalla de tu cel Asumo que la birra que ibas a caer la semana que viene, hule Además, tengo un chiqui ahorrado de mi comisión del mes pasado Eso yo no toqué Bueno, casi Esa es una cuota o dos como máximo Igual te queda después el resto de las cuotas Ay, pero qué argel Detalles Después, vas a ser la primerita en querer venir a ver Netflix conmigo Oh, el súper clásico Ay, no estás entendiendo Me parece genial que te compres una tele Hace rato que lo único que decís es Tele, tele, tele Como una grabadora ahí en loop Pero, ¿por qué tiene que ser esta luego? A ver ¿Cuánto te sobra a fin de mes? Sí, depende A veces más A veces menos ¿Algún promedio fijo? ¿Nunca pensaste en eso? Es que sí me sobra A veces gasto nomás Justamente Me voy al cine, qué sé yo Pero Por fin voy a poder jugar play como se debe Y no en esa combo ahí que se cuelga todo Ver las repeticiones de los goles de la Champions Pedir delivery Y sentarme a mirar hasta los poros de Pedro Pascal ¿Y vas a poder ir los jueves a los afters? Caer el asado cuando te toca Con una cuota así de alta Mira, 15 palos dividido 12 A ver, en el mejor de los casos sería No sé, 12 cuotas de más de un millón ¿Un millón? No, 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 no Vos, algo estás haciendo mal Eso sin contar que tenés que quizás invertir un chiqui más cuando compres De verdad te digo Si vas a poner en tu pieza, no sé si entra Y en la sala vas a necesitar un mueble que aguante Tenés razón Creo Antonio, tranqui Espera Miremos acá opciones Y no, era que no me iba a alcanzar Eso no quiere decir que no tenés que comprarte una tele De hecho, podés comprarte una hoy mismo si querés ¿Cómo? Desde que tu gatito le amo Echó la tuya sin querer Todo el tiempo amagás con comprarte una A ver, este OLED Smart 43 pulgadas Eso es A ver, 95 por 53 Centímetros No está mal, pero muy chica ya Está esta otra también, eh Full HD 55 pulgadas Otra marca en oferta ¿Qué? A ver un poco Cuotas de 500 mil guaraníes Este está lindo Marco ultra delgado Qué detalles Entrada, video y audio Es Smart también Parlante y micrófono integrado Compatible con consolas de juego y todo Ah, ¿qué más necesitas? Tus cuotas van a ser mucho menos Vas a poder ir al cine a ver Esas de terror que tanto te gustan Y también quedarte a hacer Netflix chill Ahí cuando no quieras salir Más vale que me invites a jugar Play ¿Y si nos vamos a Showroom al mediodía? Dale, ya está Hola Soy Daniel Ruiz Galli Experto en finanzas personales ¿Cuántas veces fuiste Antonio en la vida? A todos nos pasó alguna vez Que nos encaprichamos con algo Que a fin de cuentas No pudimos pagar Por eso Te doy un tip que te va a servir toda la vida A la hora de ordenar tus gastos Y hacer una compra en cuotas Usa la regla 50-30-20 Esta regla consiste en distribuir el 50% de nuestros ingresos En gastos básicos o esenciales El 30% en gastos personales Directamente relacionados a nuestro estilo de vida Y el 20% en ahorro La cuota de un televisor por ejemplo No es un gasto esencial Por lo que entraría en nuestros gastos personales Que deben ser en lo posible 30% de nuestro ingreso aproximadamente Si la cuota de una televisión es mayor o cercana al 30% de tus ingresos Podrías evaluar otras marcas de televisores O apuntar a algo no tan grande Que tenga las mismas especificaciones de lo que estás buscando Pero con una cuota más acorde a tu presupuesto Y esto se aplica también a una escala más grande A la hora de comprar un auto o hacer un viaje al exterior Si elegís comprar a crédito La clave es que la cuota que vas a tomar Quepa dentro de tu presupuesto Sin comprometer tus otras responsabilidades Así evitas trabajar solo para pagar largas e interminables cuotas Y por supuesto también podemos aprovechar los beneficios De un préstamo o de una tarjeta de crédito Hay descuentos súper favorables Y financiación en cuotas sin intereses Que te permiten tener lo que querés y necesitas Quedate atento porque vamos a seguir contándote más historias Para que la próxima que digas Para eso trabajo Sea con más conocimiento ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!